Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como pueden ver en el título, hoy les traigo un tutorial de maquillaje para la noche. En este caso he utilizado los colores dorados y negros y también un poco de rojito en los labios. Y bueno, este video lo he hecho para participar en un concurso que está haciendo el canal de este chico que se llama Angelo Makeup Artist. Bueno, les dejaré el nombre por aquí, también les dejaré el link en la cajita de información. Y bueno, los dejo con el paso a paso. Como pueden ver, voy un poco adelantada con este ojo y ya preparé mi rostro. Utilicé mi hidratante de todos los días y utilicé esta base de la marca Rimmel London. Este es de la colección Plain Finish Foundation. Este es el número 340 Nude. Es así. La verdad es que me gusta porque da un acabado bastante natural. Y bueno, la utilicé y además utilicé la paleta de correctores esta de la marca Catrice. Como ven, tiene todos estos colores que por eso me gusta mucho. Utilicé el color más clarito, que es este de aquí porque mi ojera es bastante fuerte y quería también que me le diera un poco de luminosidad a la cara. También utilicé este lápiz de la marca L'Oreal. Es bueno, es un iluminador. La verdad solamente lo utilicé para un poco para esta zona de aquí. Olvidé ponerlo en esta zona de aquí, pero luego intentaré iluminar un poco más. Así es que ahora les voy a enseñar el paso a paso de cómo hago este ojo. Ahora vamos a comenzar con el paso a paso del maquillaje de ojos. Igual te voy a ver hacia abajo, es que tengo el espejo aquí abajo. Y bueno, para comenzar voy a aplicar esta prebase de Essence. Es esta de aquí. La verdad, chicas, yo como prebase no la recomiendo. Porque no es que tenga una duración así como que mucha, pero ayuda un poco. Yo normalmente la utilizo para aclarar un poco mi párpado porque tengo el párpado bastante oscuro. Así es que la vamos a aplicar así un poquito sin miedo. Que se vea que nos ponemos producto. Como prebase, chicas, voy a utilizar esta de la Urban Decay. Es una pequeñita, es una muestra que me venía con la paleta de Naked. Así es que esta sí que tiene bastante durabilidad y me ayuda bastante al ojo. Así es que aplicaremos bien poquito porque no se necesita mucho tampoco. Como sombra base, para unificar un poco el tono de mi párpado, también voy a utilizar esta paleta de ELF. Es esta de aquí. Tiene colores así muy neutros, muy naturalitos. Y yo voy a utilizar este color de aquí que es el más clarito. No les puedo decir el nombre, chicas, de estos colores porque esta paletita me venía en un juego y no tiene nombre. Simplemente dice natural. Toda la paleta, así es que no le puedo decir el nombre por sombra a sombra. Ahora que tengo todo mi párpado ya con la sombra base que quería poner, voy a utilizar esta paleta de aquí que es la Naked. En primer lugar voy a utilizar este tono de aquí. Este de aquí que es súper, súper doradito. El color, el nombre es Half Baked. Y bueno, lo voy a poner en todo lo que es el párpado móvil. El siguiente color que voy a aplicar es este tono de aquí. Es el color Book. Es simplemente para poner los dos colores para que no se vea la raya de diferencia, para difuminar un poco. Entonces vamos a utilizar bien poquito. Estos colores son bien polvositos, entonces simplemente lo vamos a aplicar aquí encima de la cuenca, para que no se vea ese manchón de diferencia y se difumine un poco. La siguiente tonalidad que voy a poner en mis ojos es este de aquí. Es el color Smoke. Es un color como un dorado quemado y lo voy a utilizar simplemente en el final de la cuenca y para unir un poco con la parte de abajo porque el color anterior no lo uní. El siguiente color que voy a utilizar es este de aquí. Es el color Dark Horse. Este sí es un marroncito con destellos dorados y bueno, simplemente va a ser para ya terminar de unir la última parte de aquí del ojo. Como último color que voy a aplicar en mi ojo es este de aquí. Es este negro de aquí con destellos plateaditos. El nombre es Crip. Es así. Y bueno, recuerden siempre que vayan aplicando cada tonalidad, difuminar completamente bien para que así no se vea la raya. Y simplemente ese es el secreto para que el maquillado quede más bonito. Ahora con esta brochita de aquí voy a aplicar esta sombra que es la de la L'Oreal, la 165 Golden Rose. Es de estas que vienen así en este packaging. Es un rosita, un dorado rosa súper bonito. Y yo la voy a aplicar solamente en lo que es la parte de abajo, en el párpado de aquí de abajo a la orillita pegadito a la pestaña. Y un poco aquí en la esquinita para darnos un poco de luz y abrir un poco la mirada. Ahora voy a pasar a aplicar una segunda capa de este tono, otra vez del más doradito. Que ya les dije que el nombre es Half Baked. Perdonen mi mala pronunciación. Para iluminar un poco la mirada, chicas, vamos a utilizar este color de aquí que es súper clarito. Y lo vamos a aplicar aquí sobre nuestra ceja, un poquito sobre la cuenca y así abrimos un poco más el ojo. Ahora voy a pasar a aplicar mi delineador de ojos, que en este caso estaré utilizando este líquido de Rimmel London. Este es de la línea Exaggerate o Exagerado. Y este es el color 001 100% Black. Como pueden ver me estoy haciendo un delineado grueso y va un poco exagerado el rabito, pero como es para la noche pues no importa mucho. Y además nos hace el aspecto así de un ojo más maquillado, más bonito. Ahora voy a alinear lo que es la línea del agua. En este caso estaré utilizando este delineador de Essence. Es de la colección Long Lasting. Este es el color 01 Black Fever. La verdad es que me gusta muchísimo este delineador porque pueden pasar horas y el delineador no se corre, no se acumula en esta parte de aquí. Así es que además de que es bastante negrito. Ahora lo verán. El siguiente paso es aplicar la máscara de pestaña. En este caso yo estaré utilizando esta de Kiko de la línea Ultra Tech. Esta es Waterproof. Es esta de aquí. Y bueno, esta la verdad no sé si tiene tonalidad, pero es así negra. Esta máscara me gusta que el cepillito es así bien grande y es de silicona. Por eso me gusta mucho. Yo la enchino mis pestañas. Y bueno, ya eso no me las encrespo porque la verdad es que las tengo así bien crespitas, entonces no veo la necesidad de utilizar un encrespador. Y bueno, simplemente aplicaremos de abajo hacia arriba, así como que ladeándolo un poco para que las pestañas no nos queden todas pegadas. Para darles un toque de más volumen y también para que parezca un poco pestaña postiza, voy a utilizar también esta máscara de pestañas de Kiko. En este caso es de la línea False Lashes. Dice, bueno, es un dot coat máscara. Son de estas típicas que vienen así en bolita. Es una bolita. Y simplemente lo que haré es ponerla un poco en lo que son las puntitas de las pestañas. Y aquí en la colita, en algunas pestañitas que no logro llegar con la otra. Para las pestañas de abajo no utilizaré rímel con color porque la verdad es que yo tengo mucha ojera, entonces al paso de, como es un maquillaje de noche para una fiesta o algo así, no quiero que mi ojo se vea tan cansado y tan cargado, entonces utilizaré de esta transparente. En este caso ya estaré utilizando esta que es gel para cejas de Avon, pero a mí me funciona también para esta zona de aquí abajo. Bueno, con los ojos ya habíamos terminado y quedaría algo así. Como ya les dije, tenía preparada mi cara, utilicé esta base, como les dije, de Rimmel London, de la, este es el color 340 Nude, que es la que más estoy utilizando. Ahora simplemente lo que haré es sellar un poco la base con estos polvos, en este caso voy a estar utilizando estos de Essence. Estos son unos polvos que ayudan a mantener la piel mate, además de que ayudan a no tapan los poros. Bueno, el mío es este, es el color 03 Nude. Como ven, los utilizo bastante y simplemente con mi brochita vamos a hacer esto. Vamos a matificar todo el rostro, a, a, perdón, a, a sellar. Ahora con unos polvos bronceadores, en este caso yo voy a estar utilizando estos de Avon, de Avon. Son en color Shimmer Bronze, Arabian Glow. Vamos a hacerle un poco lo que es la definición de nuestro rostro. Vamos a utilizar así una brochita que sea angular y simplemente lo que haremos, tomaremos un poquito en nuestra brocha. Vamos a hacer un poco, esto si ya lo tienen definido no hay necesidad de hacer, y vamos a hacer un poco lo que es la definición de nuestro rostro. Con otra brochita, en este caso utilizaré esta. Vamos a aplicar un poco también para definir un poco lo que es nuestra nariz. Recuerden siempre difuminar, difuminar muy bien el producto para que no se vea así el manchorrón. Ahora simplemente con cuidado vamos a intentar hacer o iluminar un poco esta zona de aquí. Yo en este caso utilizaré el mismo lápiz de la L'Oreal Iluminador. Y vamos a hacer una rayita así que prácticamente no se note. Y vamos a simplemente pasar un poco con el dedo. Si tienen producto en polvo también les va a funcionar. El siguiente paso chicas es aplicar un rubor. En este caso yo no voy a poner mucho color porque yo pienso que ya los ojos tienen bastante color y además quiero aplicar color en la boca. Así es que estaré utilizando este de la marca Rimmel London. Este el color es el 101 Pink Sugar. La verdad es que es súper clarito y lo que me gusta es que tiene unos destellos plateados que además es como un iluminador. Entonces simplemente lo que haré es iluminarme más el rostro. Y como ya tenemos definida la cara tampoco necesitamos mucho color con el rubor. Como último paso lo que voy a hacer es aplicar delineador. En este caso voy a utilizar este de la marca Essence. Este es el número 08 Red Blues. Y bueno es así un color súper rojo. Y también voy a utilizar de la marca Wet n Wild. Es este labial. Es el color 911D. Como pueden ver es un rojo así súper intenso. Y bueno lo que haré es primero aplicaré el lápiz simplemente para que el labial nos dure mucho más tiempo. Aunque la verdad es que estos de Wet n Wild duran bastante tiempo. Pero bueno como lo quiero que me dure así como que toda la noche voy a aplicar los dos juntos. Pero es un rojo súper intenso. Pero la verdad me gusta mucho cómo se ve la combinación con los ojos. Y como ves para la noche pues se vale un poquito ir así como que súper genial. Como ven este es el maquillaje terminado. Este es mi look para tu concurso. Mi nombre es Rosalyn. Tengo 25 años y lo que más me gusta de tu canal, del canal Angelo Makeup Artists. Es que tienes una gran variedad de tutoriales de maquillaje. Que uno puede escoger ahí un sinfín. Además de que la forma en que tú los explicas es bastante claro. Entonces uno lo puede entender bastante rápido y reproducirlo en nuestro rostro con bastante facilidad. Y bueno que además tengo que decir un punto a tu favor. De que tú eres un chico y entonces yo pienso que los chicos siempre hacen mejores maquillajes que las chicas. Al igual que cocinan mejor. Entonces pienso que por eso es la razón por la que más me gusta siempre tu canal. Y no me pierdo ningún videíto. La verdad es que llevo bastante poquito de estar en tu canal. Pero ya he revisado varios y me gusta mucho cómo haces los tutoriales. Y bueno soy de Nicaragua. Pero ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos, en Atlanta. Y bueno abajo te dejaré toda la información. Los links hacia mi Facebook. Te sigo desde el Facebook de mi canal de YouTube. Y te sigo desde mi Facebook personal. Y bueno aquí abajo te dejaré como digo toda la información. Y muchas gracias por permitirme la participación. Gracias, chao.